Bienvenidos nuevamente a Cacho y Asociados, tu guía legal y contable. En nuestro canal educativo, nos complace compartir conocimientos y experiencias en los campos de contabilidad, derecho y auditoría, brindando orientación y asesoramiento financiero y legal a estudiantes, profesionales y entusiastas. En este video, abordaremos un tema fundamental para construir una sociedad equitativa y justa, inclusión y diversidad en el gobierno, políticas para una sociedad equitativa. Como profesionales comprometidos con el asesoramiento financiero y legal, exploraremos cómo estas políticas impactan en la toma de decisiones gubernamentales y su influencia en la comunidad. 1. Definición de inclusión y diversidad en el gobierno. En este primer punto, es esencial adentrarnos en las definiciones de inclusión y diversidad en el ámbito gubernamental. Desde una perspectiva legal y social, estas nociones son fundamentales para construir una sociedad justa y equitativa. La inclusión implica mucho más que la mera presencia, se trata de asegurar que todas las personas, independientemente de sus antecedentes, género, orientación sexual o habilidades, tengan la oportunidad de participar plenamente en la vida social y política. Por otro lado, la diversidad se refiere al reconocimiento y la apreciación de las diferencias individuales que enriquecen nuestra comunidad. Esta no se limita sólo a características visibles, sino que abarca las diversas experiencias y perspectivas que cada individuo aporta. En conjunto, la inclusión y la diversidad forman los cimientos para un gobierno y una sociedad en los que cada voz sea valorada y considerada en la toma de decisiones y en la creación de políticas. 2. La importancia de la representación equitativa. En un gobierno que valora la inclusión y la diversidad, la representación equitativa emerge como un pilar fundamental. 3. Las políticas que promueven la participación activa de una amplia gama de grupos sociales en la toma de decisiones tienen un impacto significativo en la construcción de una sociedad justa. 4. Cuando las voces de diversas comunidades son escuchadas y consideradas, se logra una perspectiva más completa y matizada de los desafíos y oportunidades que enfrenta la sociedad. 5. La representación equitativa no sólo es un acto de justicia, sino que también refleja la realidad pluralista de las sociedades modernas. Al contar con la contribución de diferentes grupos étnicos, géneros, orientaciones sexuales y capacidades, se abren las puertas a soluciones más efectivas y acertadas. La riqueza de perspectivas permite abordar los problemas desde múltiples ángulos y considerar aspectos que de otro modo podrían pasar desapercibidos. En última instancia, una representación equitativa promueve la cohesión social y refuerza la confianza en las instituciones gubernamentales al garantizar que las decisiones sean tomadas en beneficio de todos. 3. Estrategias de implementación Para promover activamente la inclusión y la diversidad en el ámbito gubernamental, es esencial identificar y adoptar estrategias concretas. Estas acciones conllevan un impacto tangible en la creación de una sociedad más equitativa y justa. Una de las estrategias clave es la implementación de cuotas de género en posiciones de liderazgo y toma de decisiones. Esta medida no sólo garantiza la representación equitativa de hombres y mujeres, sino que también desafía las estructuras patriarcales y proporciona modelos a seguir para futuras generaciones. Otra estrategia efectiva es la creación de programas de mentoría específicos para grupos marginados. Estos programas no sólo brindan apoyo y orientación a individuos que históricamente han enfrentado barreras, sino que también fomentan la inclusión al romper el ciclo de exclusión. Al proporcionar oportunidades de desarrollo profesional y personal, estos programas empoderan a personas que pueden sentirse desfavorecidas por diversas razones. Además, el establecimiento de políticas antidiscriminatorias es vital para proteger los derechos de todas las personas. Estas políticas no sólo previenen la discriminación, sino que también envían un mensaje claro sobre los valores de equidad y respeto en el gobierno y la sociedad en su conjunto. En conjunto, estas estrategias forman un enfoque integral para asegurar que cada individuo tenga la oportunidad de contribuir y prosperar en un entorno inclusivo y diverso. 4. Fomentar la sensibilización y educación. En base a lo que se ha discutido hasta ahora, un punto adicional de relevancia es fomentar la sensibilización y educación sobre la importancia de la inclusión y la diversidad en el gobierno. Esto implica no sólo implementar políticas y estrategias, sino también crear conciencia en la sociedad sobre por qué estos aspectos son fundamentales para una sociedad equitativa y justa. La sensibilización puede llevarse a cabo a través de campañas educativas que destaquen los beneficios de la inclusión y la diversidad en el gobierno. Estas campañas podrían abordar temas como el impacto positivo en la toma de decisiones, la creación de políticas más efectivas y el fortalecimiento de la cohesión social. Además, es esencial promover la educación desde edades tempranas, integrando en los programas escolares la importancia de la igualdad, la diversidad y la eliminación de prejuicios. Al fomentar la sensibilización y la educación, se construye una base sólida de apoyo en la sociedad para las políticas y acciones de inclusión y diversidad en el gobierno. Esto crea un ciclo de retroalimentación positiva. A medida que la sociedad se vuelve más consciente, el gobierno se siente incentivado a implementar políticas más audaces y efectivas. 5. Beneficios para la sociedad y la economía, beneficios sociales y económicos de la inclusión y diversidad. No se trata sólo de cuestiones éticas, sino de un poderoso motor de crecimiento y fortaleza. Inclusión que impulsa la innovación y la resiliencia, la inclusión y diversidad no sólo transforman el tejido social, sino que también inyectan vitalidad económica. Estudios confirman que las empresas y comunidades que abrazan la inclusión tienden a ser más innovadoras y resistentes a los desafíos. ¿Y los gobiernos? No son la excepción. Al integrar perspectivas diversas, se fomenta la creación de políticas gubernamentales más efectivas, capaces de enfrentar los retos más complejos con soluciones más sólidas. En Cacho y Asociados, nuestro compromiso con la promoción de políticas inclusivas y diversas en el gobierno es inquebrantable. Reconocemos que el camino hacia una sociedad verdaderamente equitativa requiere la colaboración de todos nosotros. Al abogar por una representación justa y la participación activa de cada individuo sin importar su origen, género u orientación, estamos construyendo cimientos sólidos para un futuro más igualitario. Cada uno de nosotros tiene un papel fundamental en este proceso. Al suscribirte a nuestro canal, te unes a una comunidad dedicada a la educación y al cambio positivo. Juntos, podemos ser agentes de transformación, promoviendo la inclusión en nuestras vidas cotidianas y exigiendo políticas gubernamentales que reflejen la diversidad y respeten los derechos de todos los ciudadanos. Si estás interesado en temas como la inclusión, la diversidad y la equidad, te invitamos a ser parte activa de nuestro canal. Aquí encontrarás contenido educativo y valioso que te empoderará con conocimientos y perspectivas para enfrentar los desafíos de una sociedad en evolución. Únete a nosotros en este emocionante viaje hacia un futuro más inclusivo y equitativo. Hasta la próxima. Gracias.